En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, la Universidad de Costa Rica recibió la visita de la doctora Johanna Banca, ministra de Educación e Investigación de Alemania, quien destacó los proyectos innovadores de muy alto nivel científico y tecnológico de la UCR y sus aportes en el estudio del cáncer, virología, enfermedades transmisibles por vectores, biotecnología de plantas y robótica, entre otros. Nos plantea una perspectiva diferente, más amplia, de las posibilidades que tenemos de generar conocimiento nuevo, nuevas formas de formar educadores, nuevas formas de incidir en la relación educador-educando. Alemania es el tercer país de preferencia para estudiantes extranjeros. En la UCR, el 20% de los académicos que tienen el grado de doctorado se han formado en universidades alemanas. Particularmente, nuestra universidad tiene suscritos 19 convenios de cooperación con 15 universidades e instituciones alemanas. En muchas disciplinas, en educación, en economía, en psicología, investigación microbiológica, en toxicología, en virología, etc. Entonces, esta visita es parte de una serie de actividades entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, el hecho de que hace muy pocas semanas se llevó a cabo un simposio en la Universidad de Osnabrück con la presencia de 20 investigadores costarricenses. La doctora Banca recalcó que Alemania se interesa en Costa Rica por posiciones comunes en temas como desarrollo sostenible, cambio energético, los cuales solo pueden potenciarse mediante la investigación desde las universidades.